Hola, hola amigos, aquí tenemos a estas dos muchachas guapas y talentosas para el boli, Mónica y la chica corazón Jessica, están aquí luchando en este partido mano a mano que acaba de arrancar, el trio masculino del combo junior Chuspa y Hércules, se está quedando el Chuspa, hay el primer cambio del equipo, y acá tenemos, miren ese juez, Cirilo haciendo después, Mónica con el bate, no vale dice la batida, punto para Mónica, 1-0, 1-0, juega la bola con Mónica, la toma combo junior, lleva el balón para que remate el Chuspa, se bate bien ahí, y atrás está aquí Nobita jugando contra las chicas, la llegó, la regaló, la regaló el Chuspa, aquí puede venir a convertir Mónica, le mete bomba y lo pone a sufrir el Chuspa, viene a pasar nomás combo junior, un regalo para Nobita, domina Jessica, la chica corazón, salvó el combo junior, ahí va Nobita, sirve Jessica, y convierte perfecto Mónica, como le puso esa bola, ahí va el bate, Mónica nuevamente, llega combo junior, a ver qué hace, atento aquí viene el Chuspa, bomba media le sale, aquí puede hacer otro punto al medio, y qué bien Mónica, está convirtiendo todo lo que entra, ahí tenemos a Jessica también, viene Mónica a rematar, combo junior, retrocede, la pasa fácil ahí, el culés, se queda Mónica, que irá de cero al tres del partido, la llega bien Mónica, eleva el balón Jessica, brinca, al fondo bien, salva el combo junior, solo la tiene que pasar el culés, acá se mueve bien Nobita por el fondo, entró Mónica, le vira al palo, pasó el culés y Jessica estuvo ahí, errática ahí en despeje, uno tiene ya el Chuspa, uno, tres, ahí toma bien la batida Mónica, entra, le busca a Hércules, y no agacha el Chuspa, señores, cambio, ha quedado el bate Mónica, uno, tres, sigue el partido, viene Jessica, sigue, sigue Mónica, la pasa, la devuelve combo junior, largo y nobita, la fuerza Mónica, punto para el Chuspa, dos por tres, dos por tres, aquí viene la batida, se chocan, tiene que pasar Chuspa, ya llega Mónica, sigue, sigue Jessica, casi se dobla, se la suelta Chuspa, sufriendo, le dan para que pase ahí, ya no saben qué hacer de Chuspa, le bombean y lo mataron, muy bien, aprovecha Mónica, de Chuspa, bate Nobita, ¿qué pasó con Nobita? Buena bola, buena bola Nobita, comienza de batida, cuatro, tres, ahí va Nobita nuevamente, atrás le pega como junior, no vale, no vale ese Cirilo hermanaba loco, cuatro, cinco y ahora, cinco, dos, dos, no sé por qué reclama el Chuspa, no le gustó nadita, cinco, dos sigue el partido, va Nobita con la batida, ha batido Nobita, viene el Chuspa, está desesperado porque no tiene coloque, ataca Mónica, al palo y lo vuelve a matar, sí señor, punto más para Mónica, se va para arriba, seis, dos, cuando le Nobita, llega esa bola, Hércules, el Chuspa la suelta fácil, esa bola para Jessica, Nobita viene a rematar, no vale, dice el juez, se alocó el juez, señores, se va el bate el Chuspa y acá celebra, ah no, no, lo van a repetir, seis, dos, seis, dos, ahí va Mónica, entra al medio, llega el Chuspa, se le pasó, controla bien, la devuelve Jessica a la esquina, salva el combo junior, falló, falló, sigue Nobita, bien Nobita, qué bien, la pasaron, sí señor, se le pasa la bola al Chuspa, este partido está bastante movido, ataca Mónica, la devuelve Chuspa, regalito, le falta la fuerza al Chuspa y Mónica lo puede someter a la esquina, llega Malcomo Junior, ya lo tumba, bomba, bien Mónica, otra vez saca a la izquierda, está aplicando todas las técnicas, lo bombea Hércules, lo ponen mal a regalo para Nobita, entra Mónica, brinca a la esquina, otra vez Mónica, miren cómo está aguantando el equipo de Mónica, la suelta, adelante señores, punto para el Chuspa, 3-6, 3-6, saca Jessica, la pasa largo, cuidado el Chuspa, viene, la regala Hércules, qué quiso hacer Hércules Nobita, le da horrible, qué pasa, qué servicio le dieron ahí a Mónica, bomba, y Mónica se la aguanta, al medio, Chuspa que llega desesperado, le sirve horrible y se queda, cambios señores, vamos con el bate, de Nobita, 6-3 sigue el partido, 6-3, acá está Guarandinga, acaba de perder un partido mi pana, está triste pero está refrescando, media apagó dice, ahí va el bate, la pasa combo Junior, atento está Novita, aquí puede venir a matar Mónica al medio, y pasó el combo Junior, cuida Novita, se descuidó, se salvaron el Chuspa, cambio, llega Hércules, llega Jessica, la pasó y llega Hércules, aquí hizo pasar y se queda combo Junior, bien, ahí Jessica, le va pegando Novita, afuera se va, punto para Novita, 3-3 gana el equipo de los jóvenes, falla nuevamente combo Junior, llegó dice, llegó, llegó, se dé Novita, la pasa el Chuspa, eleva Mónica, ahí entra, al palo, saca mal el Chuspa, no puede dominarla, cambio, este es el clásico ecuaboli, reventado de los domingos, acá en el Federico, bate Novita, le dicen, pasa combo Junior, atento que viene Mónica, se la cruza y lo mataron al culano, cambio señores, bate de Novita, ahí va, buena batida, cuidado, lo complica el combo Junior, señores, hay otro punto, Mónica festeja el 10, el 10, señores, 10-3, bate, a tomar Hércules, se quiere hacer servir, descabece, lo llega Novita, sigue Jessica, muy adentro, pasó Mónica, bien, ataca Hércules, Novita le alcanza a pasar bien, ahora quien se pone la Chuspa, quiere, y la logra pasar, eleva bien, no se desesperan los muchachos, ahí está Mónica, al medio, pasa Hércules, ahora sí cobró del culito, cambio, cambio, 3-10 o 2-10, bueno, llevamos la consulta bien, 3-10, 3-10, Mónica dominado al Chuspa, todo este primer set, al medio llegó combo Junior, con desesperación la pasa, ataca otra vez Mónica, al otro lado que viene Mónica, como ha mejorado Mónica en su coloque, Novita con la batida, ahí le pegó, mala bola señores, se come el punto, vamos con el bate de Herculano, ahí viene, convierte el cambio Mónica, sin problema lo recupera, pasado Novita, pasó el Chuspa, le salió buena bola, en su desesperación la consigue colocar Chuspa, cambio, miren la entrada, Mónica, bomba, largo, venga combo Junior, no avanza, dale al servidor, Novita, domina mucho mejor, alza Jessica, y se queda Mónica, 4-10, descuenta Chuspa, ahí está entrando Mónica, agarra bien, lo tiene atrás de Chuspa, combo Junior, no remata nada, vaya Novita, dice bien Mónica, está jugando con mucha propiedad, muy segura está Mónica, cuidado, Novita, ahí está controlando bien, mete la bola Jessica, al medio, qué bien Mónica, le está dando una lección al Chuspa, ahí la ha pegado Novita, largo atrás, domina combo Junior, a ver qué hace Chuspa, la pasó Herculet, aquí puede Mónica asegurar el 11, no hay muy buen servicio, cierra el Chuspa, va a pasar, va a pasar, va a pasar, y convierte, llega Jessica, corre Mónica, le mete bomba, para que no vuelva el Chuspa, el que viene es combo Junior, y Novita salva, sigue, sigue, sigue Jessica, bien, pasa Mónica, cuidado, le quitaron y le midieron el porte a combo Junior, vuelve el cambio para Mónica, no afloja, no afloja, Novita, se le abría las manos al combo Junior, el juez no dice nada, vuelta, entra con todo, y no llega combo Junior, bien Mónica, no se deja a milanar del Chuspa, la tía de Novita, llega Hercules, cuidado, se cae, alza combo Junior, Chuspa, bomba, ahí sí llega Mónica, bien está, se hace, se apoya en Jessica, al medio, salvó con las justas, combo Junior la regala, a ver si ataca Jessica, sí, qué bien, la chica, corazón, se gana el corazón del público, no puede ser este, Novita al bate, otra vez, bate Novita, llega combo Junior, el Chuspa, ya no sabe qué hacer, pasa nomás Hercules, ahí bien, domina la bola Mónica, regala al medio, no vale, dice el juez, al bate, alza Jessica, bien está, mete la bola Novita, la descabeza, no vale, dice, se cansa Mónica, chupa batiendo, llega Novita, la que está sirviendo es Jessica, fuerte, mala, 6-11, va descontando el Chuspa, cuidado, no hay que darle chance, ahí llega Mónica, eleva el balón Jessica, busca el medio, eh, pare, no vale eso, pues, le dice, oye, increíble lo que deja pasar Cirilo, le vira el palo, falla el Chuspa, la pasa como Junior, sirve para que mate Mónica, y allá lo tiene muerto al Chuspa, pase, le dicen Hercules, bien, sigue Jessica, regaló, bien, llega, bien, Novita, bien, pasa, y se quedó Mónica, 7, ya lleva el Chuspa, 7, ahí toma la bola, a pasar va Mónica, 7-11, está el partido, llega a tener Hercules, la llega Novita ahora, a ver si asegura esta Mónica, Combo Junior salva, salta el Chuspa, y la regala, ahí está Jessica, hasta se pelean por cogerle esa bola, Novita el zurdo, y qué pasa, 8, regala, Novita, se está acercando el Chuspa, peligrosamente, 8-11, se queda Mónica, 9-11, señores, esto se puso peligroso, finalmente, quieren hacer valer su experiencia, el equipo de los veteranos, centro largo, llegó de nuevo Novita, corre Mónica, ahí va la entrada del Chuspa, la regala, adelante, pasó Mónica, corre, cuépale, está bien, dice Cirilo, bomba, solo pasa Chuspa, le cruza, llegó, a ver si la convierte, sí, se interpone, se la pasa Jessica, llegaba Chuspa con la justa, la regala Hercules, esta puede ser fuerte, llega Chuspa, se desbarata casi, Combo Junior, y se quedan los dos, 10-11, señores, qué peligro ahora, está a punto de empatar Chuspa, tiene que ponerse pilas, acá los muchachos, llega Novita, oh, no, qué mal que le teve, oh, y lo empataron, 11 iguales, llega Jessica, 11 iguales, es la horrible, se queda Mónica, batizar ahora el Chuspa, le viró el marcador, increíble, increíble, 11-4 estaban, Chuspa, y Mónica, se pone pilas en esta, porque ya está a punto de perder, batizar el Chuspa ahora, domina Novita, no le dan bien, ahí para que sirva Jessica, al medio, llegó el Hércules, aquí lo pone, acaba Chuspa, salvó, suelta Mónica, llega Novita, ahora va a pasar el Hércules, y falló Mónica, y terminó señor, los cogieron como novato, al final, le voltearon el partido, punto 15, toma la bola, el combo junior, Chuspa, mala, la bola era esa bola, malísima, la llegó Novita, combo junior sigue, le pararon, mano abierta, ha pasado combo junior afuera, punto más para Mónica, 2-0 arriba, al bate de combo, de Novita, no vale, dice, no vale la de Hércules, 3-0 arriba Mónica, batida, combo junior llega, Chuspa mete con dos manos fuertes, aguanta bien Mónica, no vale, le paró, le paró Cirilo, llega Jessica al bate, salta Mónica, al palo de paso el Chuspa, y se quedó Jessica, punto 1-3, descuenta, descuenta Chuspa, bate con Jessica, alza Novita, combo junior, lo socorre Chuspa, adelante Hércules, 2-3, 2-3, Mónica, quiere enredar, no le sale, y 3 iguales ahora, bate Chuspa, llega Mónica, al medio, la pone arriba, combo junior, viene Chuspa, adivina bien Novita, entra Mónica, la suelta, llegó Hércules, el Chuspa la deja ahí, para que venga y pase, combo junior, entra la paso, y combo junior la saca horrible, lo mató a Hércules, cambio, 3, la pasa ahora Mónica, viene a servir combo junior, se la cruza Jessica, pasa afuera, cambio, bate cortito, Mónica la pasa afuera, punto para Chuspa, se fue arriba, 4-3, le volteó el marcador, Chuspa, llega Jessica, a pasar bien el novita, la pasa de primera, combo junior, buena bola en la línea, parecía que iba afuera, punto más, 5-3, parece que se cansó, y vamos a ver, media dice, media, algo le dolió, y se va Mónica, apagando media, le dolió, algo en la pierna, no sigue Mónica, y en media mesa, señores, ha caído, ha caído el equipo de los muchachos, Novita también, hizo un buen esfuerzo, pero perdió, cayó, cayó señores, el equipo de Mónica, gracias, hasta la próxima, hasta venido los convitos, los nietos de combo viejo, han venido, los hijos, nietos del otro combo, bueno amigo, gracias, ha venido la familia, como yo, son famosos, gracias, gracias, hasta la próxima amigo, muchas gracias, aquí nos vamos con mi pana guarandinga, hasta la próxima.